Mi rutina comienza cuando desenredo mi cabello. Para esto usualmente utilizo mis dedos y simplemente los deslizo por toda mi melena. Cuando está un poco más enredado utilizo un peine de dientes anchos, pero como siempre aplico una considerable cantidad de acondicionador, usualmente esto no es un problema. Ahora como siempre salgo chorreando de la regadera, utilizo esta como toallita felpadita que ustedes ya vieron. Y en realidad lo que esto es, es como un gorrito turbante, pero lo que va a hacer esto es absorber todo el exceso de agua que tenemos para no empapar nuestra ropa. Y como no está hecha del mismo material que una toalla regular, entonces no nos va a causar frizz ni va a maltratar nuestro cabello. Es bien fácil de poner y la mecánica es que envuelves tu cabello y enredas este resueltito en el botón y listo. Ya tienes tu turbante, a mí me quedó medio desastroso, pero se los juro que es bastante fácil de utilizar. Ahora lo que voy a hacer es aplicar mis cositas de cuidado de la piel, un serum, alguna crema, un protector solar. En realidad esto es nomás como que para hacer tiempo para que se absorba todo ese exceso de agua en mi cabello. Y bueno, obviamente para mantener mi carita joven y bella. La siguiente etapa es el estilizado verdadero. Y aquí suelo utilizar alguna crema de peinar o algún acondicionador que no esté tan pesado. O inclusive las mascarillas de Garnier, ya saben, esas súper populares. Pero ahorita voy a utilizar este acondicionador de 3M porque es el que tengo en uso. Y en realidad eso es lo que casi siempre aplico, el acondicionador que tengo abierto en ese momento. Voy a tomar un poquito y lo voy a aplicar en todo mi cabello. Y lo voy a hacer más o menos de la misma manera en la que lo desenredé. Aquí voy a tratar de agrupar un poquito más los rizos. Pero pues el chiste es cubrir básicamente como de medias a puntas para mantenerlo hidratado. Y aquí ustedes pueden ver que ya van agarrando forma, están un poco más definidos. Volumen no porque pues siguen mojados, pero ahí va. Lo que sigue es el gel. Ahora, este en específico, el stop caída de Garnier, pues es el que tengo en uso. Pero nuevamente esto va cambiando conforme me acabo los productos. Pero bueno, este yo siento que seca tan rápido que no deja que los rizos se formen naturalmente. Entonces, ¿vieron ese botecito? Ajá. Bueno, lo que yo hago es mezclar como dos tercios de gel y un tercio de agua o mitad y mitad para que no quede tan pesado. Y eso lo aplico en mis rizos haciendo esta técnica como de scrunch que ustedes están viendo. Que básicamente es como tomar mechones de mi cabello y apretarlos y tratar como de brindarles un poco más de volumen y definición. Bueno, lo que estoy buscando con esto es no estirarlos, sino más bien como irlos agrupando. Pero bueno, claro que nunca falta ese rizo rebelde que simplemente no se quiere hacer. Y aquí lo que estoy intentando hacer es pues rizarlo de una manera artificial, por así decirlo, o sea, hacer con mi dedo. Y de esta manera entrenarlo para que eventualmente se rice naturalmente. ¿Qué estoy diciendo? Ustedes me entendieron. Ahora, en mi día a día yo dejaría hasta ahí la rutina, pero voy a mostrarles este pasito extra para darle un punch o para días lluviosos, porque si no el cabello no se seca. Y bueno, lo que yo hago es tomar este difusor que yo compré en Sally Beauty Supply. Y bueno, usualmente las secadoras vienen con este accesorio, pero a la mía no lo traía, ¿verdad? Entonces yo fui y encontré este en Sally Beauty Supply. También venden otros que son de plástico rígido, pero a mí este se me hizo más práctico y lo puedo llevar de viaje y shalala shalala. Entonces simplemente se lo voy a poner a la secadora y lo que voy a hacer es poner mi secadora en la velocidad más baja y con la temperatura más baja posible. Esto para ir sacando lentamente mis rizos sin alborotarlos con la potencia más alta de aire caliente que tenga, ¿verdad? Ay, miren, qué chistosa yo, ¿verdad? Pretendiendo que es una pistolita. En fin, ya que lo prendí y lo puse en la temperatura más baja o inclusive fría, si pueden, solamente que pues con temperatura fría les va a tomar más tiempo, se van a poner boca abajo y van a empezar a presionar sus rizos contra su cabeza y van a ver cómo va agarrando volumen, cómo van agarrando forma. Ahí estoy yo. Usualmente hago esto pues más inclinada, pero pues por cuestiones técnicas y logísticas de mi tripié que tiene limitaciones, pues estoy así, de esa manera. Pero si ustedes pueden, agáchense un poquito más y empiecen a sacar todas las partes de su cabello. Recuerden la parte de atrás, súper importante, no la olviden y vean nada más. Eso fue como a los 7 minutos de estar sacando mi cabello y ustedes pueden ver que ya están mucho más formados los rizos, ya tienen volumen, ya hay partes secas. Y cuando llego a usar esto para mi día a día, la verdad no seco totalmente mi cabello, es solamente para ayudarlo un poquito y que en el resto del día se alcance a secar solo. Ahí está como un 50% seco tal vez y se ve bastante lindo. Ustedes pueden hacer esto también en ocasiones especiales y si llegan a secar totalmente su cabello con la sacadora va a agarrar mucho volumen. Y también recuerden, súper tip, súper importante, durante el día sacudan su melena mientras se va secando. No exagradamente, solo un poquito para que agarre volumen y ustedes vayan como separando un poquito los rizos. Y listo, esa es toda mi rutina, es súper sencilla y con toda mi secadora les tomaría como 20 minutos hacerla. Ese día que grabé estos videos empezó a llover muchísimo y se nubló un montón, por eso ahora los clips se ven un poco diferentes. Pero ahí mi cabello estaba como un 80% seco y ustedes pueden ver nomás qué bonita definición tienen los rizos. Ahí solamente lo único que me restaba era sacudirlos para que agarraran volumen y listo. Esa es mi rutina diaria, bastante básica, bastante sencilla. Espero les haya sido de utilidad y les haya gustado. Si fue así, denle like al video y déjenme sus opiniones acá abajo en la sección de comentarios. Y díganme si les gustaría ver más de este tipo de contenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que tengo redes sociales. Gracias por suscribirse. Y nos vemos pronto.